Yo más bien quiero aclarar a la ciudadanía que lo que está en juego no significa ni un sol del gobierno. Aquí no está en juego nada del gobierno del presidente Ollantumal. Lo que estoy haciendo es defenderme con todas las herramientas que la ley y la constitución nos da a todos los ciudadanos. Hasta el día de hoy no muestran ni una prueba, no han explicado siquiera sus motivaciones, solamente existen especulaciones, mentiras y declaraciones en esas 10 investigaciones que me han abierto.